Muy buenos días, en este momento nos encontramos en Encuentro Camino al Éxito en la Feria de Emprendedores Escalando Montañas con la licenciada Sandra de Barraza, directora de Proyección Social y con el joven emprendedor Francisco. Francisco, coméntanos un poco sobre tu proyecto. Bueno, mi producto en relación a la producción de la paradilla, la paradilla se llama Dombrán, paradilla para generar café, los encontramos elaborando pan de la empresa, que ha rodeado cada día, con un producto que tiene una calidad 100% conocido hoy, ¿verdad? El producto es como pan de la pesada, pan de la provincia nacional, pan de la provincia americana, y todo está en la provincia, ¿no? Y todo pan de referencia a la provincia de Latinoamérica. Y a las personas que tienen problemas con gluten, hacen pan de yucar. Ah, hacen pan de yucar. Ah, hacen pan de yucar, ya saben, pan de papa, también en la provincia de Latinoamérica. Licenciada Sandra de Barraza, nos comenta que los jóvenes que participan en esta feria, gran parte son alumnos de la Universidad Doctor José Matías Delgado. Alumnos y graduados de la Universidad. En este caso, Francisco... Creo que esto es ejemplo de la importancia de que nosotros queremos complementar su proceso de formación académica como posibilidades para que ellos hagan su propio caso de negocio o administren y se incorporen de una manera más competitiva. En este momento le hacemos una invitación a los jóvenes de la Matías para que participen. Para que participen, trabajamos todos los días del año, pueden asistir a la edición, ahí tenemos la invitación de regalos de papá, y vengan y pongan a caminar su idea de negocio. ¿Para qué? Para ser más competitivos y proyectarse de una mejor manera. Muchas gracias licenciada, gracias, mucha suerte Francisco.